Toca el aire No? Si, yo veo casas abiertas allá al fondo Oh, los cañones más Un arma que tenga Matos, yo no tengo ni una El amor de ella No, estamos iguales Olvídenlo, ya tengo, ya tengo 3 de 1 Nunca se mire Oye, tengo una granada, la granada es Chris Aquí dejé una P90 Tengo acá Tengo, tengo, tengo Eh, tengo, ya tengo Tengo mi escudo Lombax, si quieres Oh, que ya está muerto Oh, muero Oh, muero Hahahaha Toma Tienen aviones Uy, tocadísimo uno de ellos Se aventó, es que está tocadísimo Hay más gente adelante Hay más gente adelante Oh, me tocó pulando Ay, por favor Muérense Ay, a ver Ay, a ver Ese por chico Ah Ah Toño a puños ¿Tienes con qué curarte? ¿Qué? ¿Tienes con qué curarte? ¿Qué? ¿Tienes con qué curarte? Toma El otro ¿Vad otro? ¿Aquí está el otro? ¿Está corriendo? Toma a las mías wey bueno cae, 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 azota, azota buenisimo equipo, todos somos un gran equipo vatos déjenme decirle que nos mamamos cargo un mini, quiero girar el mini como la natal red calentado siempre va a ser lo mejor con mi edad vatos si mami wow 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 oh si mami hola verga ah me di vanas de comerme un que pedo por que ah pues cuando quieras a mi siempre y cuando este conectado ok ay no manches le pusieron en chino una mira a esta a ver a ver como quien eres tu we quien habla pero a ver a ver apunta wey a la madre todo original todo tipo todo tipo ya deja el pinche black ops vato otro malp en pinche black ops lo que le copiaran es que lo que le copiaran lo que lo que lo que lo que lo que y su ¿Las bajas que hacen tus amigos, güey? ¿Qué parezco? No, güey. Llevas 4, tú. Ah, pero me estás viendo por el Strum. Tú viste que te llevamos 0 nosotros. ¿En serio? Sí. No, con razón. Mamaron con todo y su pinche avión, vato. Sí. Directo a la lobby. Directo a la lobby, papá. Sí. No, pues para eso, para eso, para eso de sagas. Para este, para practicar, vato. Ah, yo tengo 15 nada más. Qué chingón se ve este. No, no, no. No, no, no. Quiero utilizarlo, quiero utilizarlo. Quiero utilizarlo. Quiero utilizarlo. Quiero utilizarlo. Nos quedan 27, vato. Tengo un... Launchpad. Hola, madre. Y se hizo el silencio, vatos. Emes, parame. ¿De dónde? ¿De dónde? Estoy allá. Oh, vale, vale. Me llamo. Hasta allá. Sí, ahí. Es que valga la pena. ¿Dónde está? Oh, ya veo. Está hasta allá. Tanto que nos matan solo por venir por esta cagada. No, se va todo. Oh, ya veo. ¿Quieres un escudo 50? Sí, mal, sí, mal, sí, mal. No, 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 no. ¿Quién disparó a ustedes? Yo. Oh, bien. Ajo grieta. Se nos queremos ir. Tengo un alfa ¿Quieres subir ahí arriba? Se puede vatos volve Nada güey seguimos vivos ¿A poco me van a cargar la win? Puede ser Cállate ahorita perdemos Por tu pinche culpa vato Si güey Ojo ojo ¿Cuándo? ¿Dónde? Cállate Sin contarlos Ay que chingón se ve esto Que chingón se ve Ah me caí Te va a frackear güey ¿De dónde vato? Vi nada Yo no los veo güey En un árbol Ah está muy eco Ya está hasta allá Ya está tocado el vato Ya está tocado el vato Ay se está tocado Está chingón esta arma No No, no alcanza a mi Mira si está allá vato Sí No se Ahí está Ahí sabe una grieta ¿Quieres usarla para qué? Para irnosbestos ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está el puto? Una montaña de esta, hay que ir a esta montaña que está aquí O sea, ahí es donde estaban ellos, ¿no? Si, si, si Vamos a ir allá ¿Dónde está? Agarra avión, bata, agarra avión Agarra avión Uhhh, fuck 50, man Si, porque cuando explota el avión es por eso No, man, pero Alquiler de luego 50, cuarto Uhhh, a la virgen Hay más gente ¿Cómo que coño el avión? Hay que hablar solo ¿Están peleando, bato? ¿Qué? Vamos, fula Dale, pues ponte un monstruo Vamos Vamos a la montaña Vamos a la montañita y agarra la altura Ah, si me voy hacia el piso No, no, no ¿Aquí hay gente, buey? Abajo No, no, no No, no, no ¿Va donde hay, buey? Adentro de la casita Voy, buey, buey Tumba al otro lado ¿Va donde hay, buey? ¿Va donde hay, buey? ¿Va donde hay, buey? No, no No, no No, no Bueno, aquí hay unos 4 completos O otros separados Quien sabe, bato Tengo minis quien ocupa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, acá no estamos Vamos Ahí te dejé los minis Se pelean, se pelean ¿Dónde, dónde? ¿Hacia allá? ¿Dónde está allá, bato? En... En O290 ¿290? ¿No los veo, bato? No, no, no Pero me tomé los dos minis Sí, está bien, está bien Hay que ir, hay que ir, hay que ir No los veo, buey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, ya los viste, ya los viste, están saltando No, buey Estoy bien pinche ciego Estamos ciego con los dos Quiero una squad completa Oh, ya, 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 ya ¿Dónde? En... 300, pegada la montaña Es que este, buey, no más dice buey Allá, pero no dice números ni madres Yo dije no Yo le dije 290 Sí, sí, dijo el número, buey Me parece increíble ¿Me parece un empireo? Tumba uno, vamos, vamos Uh, 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 uh A la erca Tumba otro Me tumbó vato, me tumbó, me remata Alguien que me riva, alguien que me riva Viene la tormenta vato, revivame Por favor, no quiero morir tan joven Te salvamos, te salvamos No, no, vamos, vamos, porque está la tormenta Oh, está dentro de esta casa ¿En qué casa? Aquí, 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 aquí Escuché la trampa, escuché la trampa Yo puse, yo puse trampa, yo puse trampa ¿Dónde está? Hola, bro, hola, perfect, ¿cómo estás? Soy nuevo, bienvenido, carnal Disculpame, es que estaba ocupado aquí ¿Por qué? Sí, pero por favor, salud ¿Me va a matar con todas las cosas? No, dejen igual a Samista ¿A mi por qué, vato? ¿cemiste? Si wey, pues que, con que piensas si estas jugando o que? ¿Donde esta? ¿esta ahi dentro? ¿Donde esta? Esta ahi en esa casa creo Ah, no fui vida, cuarenta y tres días ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Me esta escondiendo unas bichas al busto yo creo vato Lo unico que falta es que se haja a ti y no te doy una ¿Dónde? Ahi no esta Una plaza ¿Cuál plaza es que se hagan fuera de hecho? Tiene que avanzar el vato wey Cuarto Ah, me ganaste vato ¿Dónde estaba? Les dije que en frente Ahí en la casita esa Era victoria raro